Venid cansados, descansad, y hallaréis perfecta paz. Venid a mí, y así tendréis tranquilidad y dulces olas. Tranquilidad y dulces olas y alivios daré. Trabajados y cansados alrededor de mí. Aprende, aprende de mí. Mi yugo es fácil, mi carga de amor. Mi yugo es fácil, mi carga de amor. Venid, todos venid, y descansad. Venid, si ya no soportáis la carga del dolor atroz. El yugo grato llevaréis de amor y comunión con Dios. De amor y comunión con Dios. Y alivios daré. Trabajados y cansados alrededor de mí. Aprende, aprende de mí. Mi yugo es fácil, mi carga de amor. Mi yugo es fácil, mi carga de amor. Venid, todos venid, y descansad. ¡Gracias! Si, te manda. Mi yugo es fácil, si, te manda a aplicar. Trabajados. Trabajados con Dios. Trabajados con Dios. Trabajados con Dios.